de mañana Continuamos en su espacio de mañana, gracias por estar ahí con nosotros y en este momento entramos al segmento del café caliente tenemos unos invitados muy especiales, inmediatamente lo presentamos tenemos al doctor José Cabrera, al doctor Manuel Ventura y al licenciado Roberto Agramonte vamos nosotros a estar hablando, como bien decía mi compañero sobre un operativo o el primer operativo médico que el Consejo de Desarrollo de Jaya y Comunidades Vecinas, CODEJAVE estará realizando, enhorabuena, inmediatamente le damos los buenos días buenos días buenos días, ustedes las gracias en primer orden por permitirnos llegar a poder conversar con tanta gente bonita, con tanta gente que tiene la necesidad de bien comunicarse y por eso asesita a esta hora muchas gracias hago la aclaración, Sergio Cabrera, aunque no amerita presentación porque Sergio es una persona muy conocida aquí muy bien ¿cómo surge el Consejo de Desarrollo de Jaya y por qué surge? ¿qué inquietud lo motivó a formar este Consejo? para que la gente pueda estar bien edificada correcto, la visión y en primer orden la necesidad de nosotros unirnos para desarrollar un valor, un recurso que nos representa a todos porque el Distrito de Jaya, bien decía ahorita en conversaciones informales contigo que debiera de constituir la especie de jarabacoa para los franco-macorizanos y en el sagrado deber de preservar un ambiente ecológico que como lo constituye Jaya con un ambiente sano con aire puro y con gente buena esa fue la necesidad que nos nos permitió a nosotros unirnos para la creación de este este maravilloso Consejo que ha sido una bendición ¿qué tiempo tiene el Consejo de Desarrollo? el acontecimiento es que estamos de aniversario ¿un año tienen? ¿primer año que tiene? este es nuestro primer año de aniversario sí e inclusive queremos compartir con ustedes como embajadores naturales que constituyen por el medio que tienen en las manos la alegría, la albricia que constituye para todos los jayenses pero también para nosotros que hemos llegado allí que hemos encontrado albergue en un ambiente de familia el acontecimiento que constituye nuestro aniversario tenemos una cartelera o un programa bastante amplio como en la televisión el tiempo es oro nosotros nos interesa fundamentalmente si así ustedes nos lo permitieran en la manera que vamos agotando el programa pues volver para entonces ir tratando y que a la gente no se le vaya olvidando pero hoy tenemos dos hay actividades hoy de un operativo médico correcto tenemos dos actividades puntuales en la cual yo me voy a permitir que nuestro compañero doctor Sergio Cabrera como persona conocedor y responsable de ese operativo les trate el tema como no doctor ¿en qué consiste el operativo médico? ¿en qué cantidad de personas pueden abarcar? muy bien en primer lugar buenos días y un saludo especial a la teleaudiencia que ustedes tienen muchas gracias por hacernos esta invitación como acaba de mencionar Roberto tenemos nuestro primer aniversario y estamos sumamente regocijados por eso y por los éxitos que hemos tenido a través de ese año para tales fines se ha elaborado todo un programa de actividades para compartirlas con la comunidad de todos allá y esas actividades comienzan con un gran operativo médico mañana sábado a partir de las 9 de la mañana ese operativo médico se va a desarrollar en el firme de la brisa justo frente a donde está el santuario del divino niño y dicho sea de paso mañana será día del divino niño y aunque no lo propusimos así es una agradable y conveniente coincidencia entonces allí estaremos prestando servicios a las personas principalmente con fines de detección de factores de riesgo importante para la salud cardiovascular como son la presión arterial y otros factores que se dan en ella y también diabéticos por eso estamos solicitando a las personas que vayan con fines de chequearse a ver si son o no son diabéticos que vayan en ayunas porque de lo contrario no podríamos saberlo se puede hacer como quiera pero entonces no podemos hacer la distinción entre si un paciente es diabético o si tiene una glicemia o una azúcar en sangre como la gente lo conoce alta por haber ingerido algún alimento y también tenemos con la ayuda de la provincial Duarte que dirige el doctor Ángel Federico Garabó un vehículo dotado de las características necesarias para que demos asistencia ginecológica de manera que no solo se dará asistencia ginecológica sino que las mujeres que tengan alguna afección de trato fácil también tendrán un tratamiento para curar esa dolencia y en el área de la diabetes y la cardiología tendremos la asistencia de la fundación de cardiología de la provincia Duarte que dirige el doctor Poncio Luna de manera que haremos un operativo mancomunado entre Codejave que dirige que auspicia y organiza la actividad y estas dos organizaciones o instituciones que nos dan el apoyo de manera que vamos a dar ese servicio mancomunado Repita la hora y el lugar La hora es a partir de las 9 de la mañana estaremos desde antes en los aspectos organizativos y logísticos de esa actividad pero oficialmente arrancaremos con el operativo a las 9 de la mañana y estará frente al santuario del divino niño en el firme de la brisa Sabemos que todo gremio u organización nace con un fin de alguna manera ya en principio pues Fulvio hacía la pregunta ¿Cómo ha sido la receptividad de la comunidad? ¿Ha habido alguna situación que se haya presentado en los inicios ya con un año que tienen y que lo celebran y que así como hay muchos que se agradecen el hecho de que haya un consejo en busca del desarrollo de la comunidad de Jaya ¿Ha habido alguna otra situación que se les ha presentado en el camino en el proceso de la formación del consejo? Bueno, evidentemente en primer orden puedo decirte que hemos gracias a Dios hemos contado con la receptividad de toda una comunidad en principio como cualquier proyecto que se inicia siempre existen sus pequeños tropiezos por falta de comprensión o por otras causas pero los objetivos generales siempre suelen ser estar por encima de las nimiedades o de los asuntos ya de carácter particular Al principio tú decías que tienen también otras actividades pautadas dentro de este primer aniversario de la creación del consejo ¿A qué otras actividades te referías? Bueno, correcto ese es un plato especial para usted también para los televidentes porque quisiéramos decir que de algún modo aunque esas actividades se están llevando a cabo allá en el distrito de Jaya es interesante que San Francisco de Macorís se involucre que como cada día siga hurgando en la zona descubriendo inclusive para que ustedes se den cuenta las cuantiosas y las significativas inversiones que allí se están llevando a cabo entonces para el miércoles de la semana próxima tenemos una charla sobre el cambio climático y su incidencia en la isla española y esa charla nada más y nada menos que quien la va a dictar es la persona más versada en ese tema que es el maestro catedrático Luis Carvajal Cuchito el miércoles que viene eso es el miércoles en la iglesia en la capilla Las Mercedes de Loma de Jaya a las 5 y 30 de la tarde de manera que usted está de manera ustedes invitados especial y le pedimos el apoyo para que en esos días que no estaremos por aquí que nos sigan dando la mano con relación a la información Vamos a escuchar al doctor sobre al doctor Ventura sobre las expectativas de la semana de aniversario si se quiere y como marcha todo la logística el apoyo de esos colaboradores que lógicamente necesitan para realizarla Si hay un gran entusiasmo en la comunidad y quería contar algo importante que Codejave después de Codejave es un antes y un después Codejave que ha abierto la puerta hacia la comunidad de San Francisco de Macorís dándole la importancia que tiene esa región porque prácticamente era una región que se estaba desarrollando lentamente y silenciosa ahora con Codejave ya tiene otra proyección y es una fuente vamos a decirlo agroforestal importante y por qué no decirlo también incluso se va a incursionar en actividades tipo ecoturística la comunidad ha recibido hemos recibido el apoyo del comunitario y de la misma comunidad en actividades que ha tenido el Codejave hoy día Codejave es una institución que no parece que tiene un año parece que tiene por el alto trabajo que se ha hecho dentro de la comunidad antes de irnos nos podrá decir doctor qué proyecciones tiene para los próximos 10 años así cómo vislumbra o si la tiene si la tiene cómo se vislumbra que esté esa zona en desarrollo ecoturístico bueno primero en la parte agraria en la parte agraria bueno por ejemplo el proyecto importante el proyecto involucrado el proyecto de desarrollo de limón persa ya es vieja y altamente conocida en la producción forestal grandes proyectos forestales se encuentran en la zona entonces ahora en la parte turística que es la que vendría a ser para culminar parte del desarrollo de esa comunidad ya hay proyectos de hoteles para la región yo creo que y aparte de eso también es una zona que el macorizano la ve como de recreación si te va un fin de semana eso es lleno de vehículos muy bien muy bien excelente doctor vamos a permitir ya para culminar las palabras de Roberto que tiene algo más que decirnos quiero de manera puntual decirte que en ese plan de desarrollo que se plantea en el espacio de unos 10 años nosotros hemos hecho primero con logro en muy poco tiempo por ejemplo haber alcanzado el que gracias al esfuerzo mancomunado de manera unízona de todos nuestros representantes legislativos así como la de nuestro senador el que ya solamente fue conocida en dos secciones consecutivas en la cámara de senado el proyecto de la provincia coturística como en la cámara de diputados una vez lo cual quiere decir que la segunda vez para ratificar no es razón porque no puede darse lo que quiere decir que eso es un hecho entonces en primer orden hemos estado trabajando como una cruzada primero por entender a la provincia Duarte sobre el valor que tiene la carretera de Naranjo Dulce San Francisco de Macoriz porque viene a constituir el desarrollo de nuestra provincia de desarrollo porque ya que nos va a nosotros a conectar o que nos va a permitir estar entre las provincias ecoturísticas bueno muchísimas gracias Roberto doctor Cabrera doctor Ventura por estas informaciones y a los amigos televidentes de Haya y todas las comunidades pendientes al operativo médico y todas las actividades que Conajab estará realizando muchísimas gracias a ustedes vamos a una breve pausa comercial para continuar con su espacio de mañana de mañana